Más de 6.000 niños y niñas de Niquero quedaron inmunizados ante la COVID-19 tras completar su ciclo de vacunación con dos dosis de Soberana 02 y una de Soberana Plus. El personal de salud de este territorio sureño estuvo inmerso durante más de dos meses en esta labor en cada uno de los sitios clínicos para garantizar el cumplimiento de los protocolos sanitarios y contribuir a la protección de los infantes con criterios de vacunación. Nos encontramos aquí en el cementerado 28 de enero que ha sido un sitio vacunal desde el mes de septiembre que en colaboración con el colectivo de trabajadores de este centro nos ha apoyado en todo. Podemos decir que todos los niños de este centro que estaban propuestos a vacunar están vacunados. Incluso los niños del programa Educo a tu Hijo, los niños de los alrededores del cementerado, los niños del círculo infantil. Este sin dudas ha sido un proceso de profundo carácter humanista pues asegura altos niveles de inmunidad en los niños y adolescentes comprendidos entre 2 y 18 años. Una garantía de tranquilidad para la familia y para que los miles de infantes niquereños retornaran a las aulas en las disímiles enseñanzas de la educación general. Agradecerle a todos los científicos cubanos y médicos que gracias a ellos y al esfuerzo que siempre hace nuestro país, más por los niños. Hoy mi niña tiene la tercera dosis de su vacuna. Fue una contienda muy dura pero ya hoy estamos saliendo y ya con su tercera dosis las madres nos sentimos más confiadas. En estos momentos se lleva a cabo en la localidad niquereña el proceso de recuperación en los niños y niñas que por problemas de enfermedad u otras razones no pudieron completar el ciclo de inmunización en el periodo establecido. Los niños que por una razón u otra no han podido venir por problemas de salud, por problemas familiares, porque hayan tenido COVID que se serán recuperando en un sitio que abriremos posteriormente en las áreas de rehabilitación de nuestro municipio. Las vacunas soberanas de Cuba corren por los cuerpos de nuestros infantes niquereños para su mayor protección y seguridad ante la COVID-19. Fruto del que hacer mancomunado de científicos, profesionales de la salud y cientos de trabajadores de diferentes organismos que propiciaron el éxito de la vacunación en edades pediátricas, un proceso en el que Cuba ha sido pionero en el mundo como muestra de la prioridad que constituye nuestra infancia. Inés Castro Machado, en directo.